¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Cuadrangular 18 y 19 para Gary Sánchez y hace historia. Es el jugador que más rápido ha llegado a ambas cifras, claro que sí, si llegó el más rápido al 18, también al 19. Fue el mismo día, en el día de ayer, en contra de las mantarrayas de Tampa Bay, ayudó a los Yankees a ganar 11 vueltas por 5. Y de esa manera, en 45 partidos, es el nuevo récord de las grandes ligas para llegar a 18, 19 cuadrangulares y lo ha implantado el dominicano Gary Sánchez a sus 23 años de edad. Hay que decir que ahora mismo es el favorito para el novato del año en la Liga Americana, con tan solo 43 partidos. Porque hay que decir que el récord de él, de 45 partidos, le están contando dos, que le dieron la oportunidad del año pasado. Pero, de manera seguida, continua, ha jugado solo 43 partidos en esta temporada. Así que, estar en la cabeza de los novatos del año versus jugadores que han tenido la oportunidad la mayor parte de la temporada, y él mucho menos de la mitad, solo 43 partidos de los 162 que se juegan. Bueno, tiene cuatro juegos de manera consecutiva, pegándole a la pelota por encima de la valla, es decir, pegando cuadrangulares. Y de esa manera, pues, Gary Sánchez lidera, lidera esta carrera, esta guerra entre los novatos para ser el favorito. Mark Teixeira, quien es un jugador, un honronero conocido en los Rangers de Texas, con los Yankees de Nueva York, definió, luego de este partido, a Gary Sánchez como alguien asombroso e increíble. Esas dos palabras fueron las que le salieron a Mark Teixeira, y claro que tienen que ser esas palabras, porque Gary Sánchez ha demostrado, ha demostrado el talento que tiene y el poderío en su bate. Está una fuerte carrera ahí por el comodín en la Liga Americana, los Yankees que perdieron cinco partidos de manera consecutiva, se quedaron muy detrás, pero Sánchez está haciendo lo posible para sacar a flote a los mulos del Bronx. Vamos a hablar ahora de otro dominicano, este es Danny Salazar, dominicano de Monteplata, y es que él está con el equipo de los sitios de Cleveland, y hay que decir, recuerden que tiene una lesión en el antebrazo, de esa manera, lo que se ha dicho ya, una buena noticia, el equipo de Cleveland, luego del chequeo médico, ya lo puso a lanzar al inicio de esta semana, subió al montículo por primera vez desde el 9 de septiembre, cuando se le encontró la lesión, pues 60 lanzamientos de manera suave, calmado, calmado para ir reponiéndose poco a poco, y lo que sí se ha dicho, la proyección es que pueda estar para los playoff de las grandes ligas. Algo bien importante e interesante, porque el señor Danny Salazar es uno de los jugadores que más ha aportado, en cuanto a lanzadores se refiere, en el equipo de los indios de Cleveland, que sería algo bien grande, señores, lo hemos comentado, el equipo de los Cavaliers, en la NBA, que son de Cleveland también, le dieron el primer trofeo a la ciudad en más de 50 años, imagínense usted que pueda ser un one-two en el baloncesto y en la pelota. Algo bien difícil, porque ahí está el equipo de Boston, también puntero, en lo que es la Liga Americana. Danny Salazar, que ha ganado 11 partidos en esta temporada, solo perdiendo 6, con efectividad de 3.87 y 161 ponches, sin lugar a dudas, es una de las piezas primordiales para el conjunto de Cleveland, y les repito, esta es una gran noticia para el conjunto que está buscando estar a la par con los equipos que van a pasar también a los playoff de las grandes ligas, donde allí sí se sacan chispas, así que necesitan de Salazar. Cleveland, por su parte, en la primera posición cómodos en la central de la Liga Americana, con 88 partidos ganados, solo 63 perdidos, de esa manera, pues ya están pensando en playoff, ya están pensando en lo que viene, y en lo que viene está estipulado la presentación del dominicano Danny Salazar. Swung out and miss, he got him with a breaking ball, Toronto nods in Salazar's direction. Yeah, Salazar.